Se encontró con el otro imán Oh my god Oh por dios Hola que tal yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video Espero que todos se encuentren muy bien y llenos de bendiciones del señor papito dios creador Bueno pues les cuento que la empresa Iris Beauty me hizo un envío, un regalo Y pues hoy quiero compartir con ustedes Obviamente la gente que me sigue en Instagram lo vio primero porque yo en Instagram así soy super activa Y les muestro los paquetes que me llegan primero y muchas reseñas las hago primero allí en Instagram en un post con una foto y eso Pero pues obviamente también lo traigo al canal Así que bueno si tú quieres ser como de esas primeras personas en enterarse de todo lo que me llega o de muchas cositas que no subo por aquí Pues te animo a seguirme por aquí en Instagram para que no te pierdas nada de eso que subo por allí Ok, bueno entonces el primer regalo Esta cajita está espectacular, miren la imagen Está super linda y al abrirla encuentro pestañas magnéticas Ahorita las vamos a... vamos a ver que tan tedioso es ponerse esto No sé Ok, ustedes ven cuatro ahí pero normalmente es una arriba, una abajo según lo que me explicaron a mí Vamos a ver que tal, que onda Ok, y vienen dos cajitas más que son estas Es un delineador en plumón Chévere Yo ya le hice el swatch como para conocer el producto apenas llegó Y me encantó, me encantó que hasta la punta pigmenta súper bien Y en la otra cajita viene este lápiz para cejas Me encanta que todo viene marcado así como Iris Beauty Muy lindo Ok, por este lado encontramos el lápiz Que viene en esa forma triangular Y por el otro lado encontramos el cepillo para peinar las cejas Me encanta esto Ojalá todas las marcas sacarán algo así El lápiz y el cepillo acá Ese cepillo es súper importante Las tengas o no pobladas debes mantenerlas cepilladas Eso está muy muy chévere Entonces bueno, pensando en eso, pues no maquillé esta ceja Y vamos a hacerlo con este lápiz Es como un marrón Grisáceo Oscurito Y ni siquiera le tengo que hacer Demasiada fuerza Oigan, me está gustando Bastante, bastante, bastante Me está gustando bastante La puntita Facilita mucho el delineado de la ceja Entonces Después de delinearla ya Como que rellenarla Va a ser muchísimo más fácil Miren, ya se ve la ceja completamente maquillada Wow Que bien Obviamente Aquí lo que tengo es betún de cejas Y está Pues o sea La textura queda como diferente Pero me encanta Este lápiz De verdad Les juro A ver Cuando yo le hice el swatch En la mano Acá Antes de ponerlo Como en grabación Fue súper complicado Que manchara bastante Como que pigmentara Fue súper complicado Pero ya poniéndolo aquí En la piel de la ceja Casi que me toca hacerle muy muy suave En esta parte de acá Porque pigmenta muy bien Pues o sea Como tú no quieres las cejas tan reteñidas Entonces Pigmenta lo necesario Wow Pero es que Lo paso así Casi que sin tocar la piel Y ya pigmenta La parte de adelante Voy a tratar de arreglarla O de marcarla bien Con el Usando el cepillo Para peinarlas Porque no quiero hacer desastres Ahí Me encantó A ver Tengo que trabajar En esta parte de acá Pero me encantó Bueno Mandémonos a las Pestañas Ok La parte corta Hacia adelante La parte larga Hacia atrás Entonces Esta es del ojo izquierdo Y esta es del ojo derecho Bueno Voy a poner primero esta Arriba De mis pestañas Esto es un poco raro Por la falta De costumbre Pero Me encanta Que se dejan acomodar Ven Que las doble Necesito como que Tome la forma Del ojo Para poder Ponerla bien Ahí Obviamente Esto no se adhiera A la piel Yo estoy tratando Como de pegar Unas con otras Y ahora Voy a poner Las de abajo Ok Tengo que poner Ahora las de abajo Porque estas son Las que llevan El imán Ahí No se si pudieron Ver que ellas Solas como que Se agarraron Ay Dios Oh por Dios Wow Que montón De pestañas Wow A ver Obviamente Me quedaron Como muy afuera Tengo que ponerlas Un poquito Para adentro Pero Esta Cheverisimo Miren Miren la diferencia Aunque me hace Una sombrita Que no me gusta Me distrae La vista Pero se ve Pero se ve Muy bonito Wow Voy a ponerme Las otras Ok Aquí estoy Con las pestañas Les voy a contar Algo Y es que Si son Super difíciles De poner Así que La práctica Hará Al maestro Pero Bueno Estas fueron Como las que Menos quedaron Bien Estas fueron Como las que No pude Definitivamente Agarrar De más Adentro Pero Pero yo Pienso Que con la Práctica Se puede Conseguir Algo Me parece Que están Muy lindas Como para Un evento De noche Porque yo Con esto De día Si no No Creo que Sería mejor De noche Según Mi gusto No Realmente Me parece Que resaltarían Muchísimo Como en un Maquillaje De noche Así Wow Me gustan Sin embargo Me gustan Están Super Chéveres Que Lástima Bueno Es que Lo intenté Mucho Tiempo Y no Pude Entonces Estas Si quedaron Muchísimo Mejor Pero Entonces Hay algo Y es que Ese imán Me genera Como una Sombra Y al mirar Así Yo estoy Viendo Permanentemente Una Sombra Aquí Entonces Creo Que no Es tan Comodo Pero Evitando Pensando En evitar Eso De De Ponerse Extensiones Y todo Eso Que no Es bueno Pues Yo Si Usaría Estas Pero Básicamente Para eventos Especiales Como siempre Uso Las pestañas Postizas Realmente Yo no Soy De Pestañas Postizas Todos Los Días Otra Cosa Que Hablamos De Que Me Enviaran Es Los Lentes De Contacto Pero Realmente Yo no Uso Lentes De Contacto No Estoy Interesada En Usar Me Parece Que No Debo Usarlos Y Entonces Les dije Pues Fui Sincera Realmente Si no Los voy A reseñar Como Se debe Pues Para Que Los Recibo Entonces Les dije Que Solamente Lo Otro Que Ellos Tenían Y Los Lentes No En En La Caja De Información Les Voy A Dejar El Link A Su Página Código De Descuento Y Como Los Links De Estos Productos Por Si Los Quieren Comprar Por Si Quieren Ir A ver Que Onda A ver Si Se Antojan Regalenme Una Manita Arriba Si Les Gusto Este Video Y Compartan El Video Con Alguna De Sus Amigas Que Ustedes Sepan Que Tienen Y Sobre Todo Multiplique Cada Ofrenda Que Ustedes Hacen A Otras Personas Chao Chao